Tras el estreno de Dragon Ball Daima, todos los fans han quedado sorprendidos con el nivel de calidad e historia que tiene este proyecto, siendo de las mejores producciones y con alta calidad que la franquicia ha tenido en años. Así es, la esencia ha regresado luego de mucho. Es por ello que en este video estaremos haciendo un repaso de los puntos más importantes de este comienzo del anime para que tengas presente toda la información como buen fan de la franquicia. Esto es Apintop y estos son los mejores momentos del comienzo de Dragon Ball Daima. En el primer episodio de Dragon Ball Daima, la confusión sobre dónde se ubica en la línea de tiempo se resolvió rápidamente, en un punto de este capítulo cerca de la última parte cuando los guerreros Z celebran el onceavo cumpleaños de Trunks. Es así que oficial y cronológicamente la serie está ambientada después del final de la saga de Buu y años antes de la saga del mundo pacífico, cuando Goku se lleva consigo a U a entrenar, lo que significa que esta aventura animada se ubica antes de los eventos de Dragon Ball Super. Pero claro, los puristas ya están pegando el grito en el cielo por un detalle específico, pero sobre eso hablaremos más adelante. Cabe mencionar que durante una parte de este episodio tuvimos un largo recuento de las aventuras pasadas de la historia de todo Dragon Ball, mostrando desde cómo Goku conoció a Bulma hasta los tres villanos que tuvo la franquicia hasta ese momento. Pero este primer episodio nos deja en claro una vez más la gran creatividad que tenía el maestro Toriyama. Los mundos y personajes de la franquicia de Dragon Ball son diversos, pero las esferas del dragón que conceden deseos parecen omnipresentes, incluso en Daima. Gracias a este nuevo anime, se nos presenta las esferas del dragón del reino de los demonios, al menos en el episodio 1 de Daima. Estas son custodiadas por tres poderosos guerreros y son esferas de tamaño masivo que distan mucho de las clásicas 7 esferas más pequeñas de la Tierra. Además, estas nuevas se suman a la lista de las que ya conocíamos, las 7 esferas del dragón de la Tierra, las esferas del planeta Namek, las super esferas del dragón que vimos en Super y las esferas del planeta Serial, las cuales son mucho más pequeñas y siendo solo un par. Sin embargo, otro detalle que llamó mucho la atención de los fans es la naturaleza de las habilidades de deseo y la energía asociada con las esferas del dragón del reino de los demonios, pero sobre ello hablaremos en el siguiente punto. El nuevo rey del reino de los demonios, Goma, termina aceptando la idea de utilizar las esferas del dragón de la Tierra, pero lamenta la posibilidad de usarla porque probablemente depende de lo que se conoce como magia blanca y por ello, estas poseen resultados limitados que benefician a otros en lugar de perjudicarlos. Es allí donde se nos informa que en comparación, las esferas del reino de los demonios se basan en poder pedir deseos oscuros o malévolos sin restricción alguna, ya que escuchamos una corta discusión sobre utilizarlos para eliminar por completo a los defensores de la Tierra, que son vistos como amenazas. Pero claro, esto no es algo que puedan conceder las 7 esferas y por ello su deseo debe cambiar, pero apuntando al mismo objetivo villanesco. El villano en turno Goma propone concretar sus planes usando las esferas del dragón, y si bien en el reino de los demonios estas existen, no tiene intención de usarlas de este lugar porque eran custodiadas por 3 poderosos Tamagamis. Y se nos deja ver como cada personaje es una imponente figura blindada, todos bien acorazados con una espada, un tridente y un martillo. Su presencia termina de disuadir a Goma de intentar apoderarse de la esfera de una estrella que aparece en el episodio 1. Pero un momento digno de mención indica que los Tamagamis sirven a un amo diferente en el reino de los demonios, con uno de los momentos más geniales de Daima revelando la presencia de los Namekusei. Sin embargo, ¿cuál es el nivel de poder de estos protectores de otro mundo? Esperemos que más adelante sea mostrado su potencial. Nuestro villano Goma presenta a Neva, cuya presencia en el reino de los demonios es histórica. Él es el creador y el mayor experto en las esferas del dragón, siendo alguien que posee respeto y potestad sobre los Tamagamis, protectores de las esferas de ese mundo. En un punto de la historia, Neva es llevado al encuentro con Dende. Estos dos se ven por primera vez, donde recuerda cuánto tiempo ha pasado desde que vio a un compañero de su especie mientras revitaliza las esferas del dragón. Este es un encuentro importante, ya que no ocurre muy seguido que dos protectores de las esferas del dragón estén en el mismo lugar. Además de resaltar cómo Dende se entera de una procedencia que desconocía de sí mismo, pertenecer también al reino de los demonios. Todos los fans de Dragon Ball recordamos cómo Gohan estuvo en su mejor momento en la saga de Buu. Dragon Ball Daima parece ser donde se enfoca por completo en sus estudios, con Goku confirmando que se ha distanciado del grupo y familia, al menos para esta celebración que se desata. Este detalle resuena mucho en los fans pues de esta forma se conecta perfectamente con la serie Dragon Ball Super en aquella línea de tiempo, donde podría decirse que Gohan dejó que su fuerza cayera en el camino más en la serie. Pero hasta el punto del primer episodio no se ha confirmado todavía si el hijo de Goku no aparecerá, por lo que muchos no saben si Gohan aparecerá como luchador en Daima. Y si es que lo hace, los fanáticos no deben esperar una nueva transformación gloriosa de Gohan, ya que todavía falta mucho para que cronológicamente este guerrero llegue a su modo bestia. El episodio 1 de Dragon Ball Daima se confirma que la forma joven de Goku regresa debido al deseo del nuevo rey demonio Goma, usando a Shenlong para convertir a Goku junto con todos los que lucharon contra Buu y sus amigos en niños. Goma tuvo que limitar su deseo a las capacidades de las esferas de la tierra, para que así se le concediera su deseo, y dejaría a sus oponentes indefensos, siguiendo las pautas de los deseos blancos. Es allí donde muchos ven esta parte de la trama muy similar a los hechos vistos en el comienzo del anime de Dragon Ball GT, pero este será uno de los pocos puntos en los cuales coincida la historia, pues este rejuvenecimiento hará que la trama sea diferente a lo visto en el anime de antaño. En el episodio número 273 de Dragon Ball Z, después de que Buu consume a Vegito, este baja su barrera y misteriosamente se divide de nuevo en Vegeta y Goku. Sería más adelante en la historia gracias a Super que sabríamos que esta fusión es limitada, y en caso un Kaioshin se vea involucrado, allí no es reversible. En Dragon Ball Daima esto es explicado de otra manera, siendo todo debido a un misterioso gas producido por el cuerpo de Majin Buu, que puede deshacer esta clase de fusión permanente. Todos sabemos que Toriyama estuvo a cargo de la historia, por lo que este detalle tuvo que haber pasado por sus manos y, pues, recordemos que el maestro siempre dijo que tenía mala memoria y que a veces no recordaba las cosas que incluía o decía en la obra, por lo que este fallo podría afectar a la serie, o tal vez en un punto más adelante estos dos personajes vuelven a estar fusionados. Dado que el título de Dragon Ball Daima es esencialmente una referencia al rey demonio, la desaparición de Dabura a manos de Buu convierte a Goma en el gobernante del reino de los demonios. Canónicamente Dabura pasó a ser un espíritu reformado en el más allá, por lo que parece poco probable que regrese para desafiar al nuevo gobernante Goma, y solo los guerreros Z parecen ser una amenaza debido a su fuerza. Pero Goma tiene más compañeros de su lado en su viaje de ascensión para gobernar el reino de los demonios, algunos más confiables que otros. Mientras Goma intenta cruzar al universo 7, es alertado de que otro ha ido allí después de Dabura y Babidi con posibles propósitos nefastos. Se revela que es la doctora Arinsu, hermana de Degesu y del Kaioshin del universo 7, pero esta posee ambiciones propias poco claras. Degensu acepta su primer deseo planeado para debilitar a Goku y sus amigos, y un segundo deseo para otorgar el tercer ojo malvado para la ascensión adecuada de Goma en la supremacía. Si bien no existe alguna aparición anterior de este artefacto en toda la historia del anime, parece ser un elemento importante para la nueva trama planteada, mientras que Degesu solicita misteriosamente reclamar el tercer deseo en Dragon Ball Daima. Debemos comenzar con el estreno del opening de este anime. En el capítulo 1 este no es mostrado y la canción solo se escucha de fondo en los últimos minutos, finales y nada más. Pues bien, en este segundo capítulo sí tenemos una intro oficial y esconde muchos detalles. Este opening se presenta como un fuerte tributo al legado de Toriyama. Hay algunas letras que intencionalmente gritan maravillosamente el nombre de Akira Toriyama. En una parte de este no solo lo escuchamos, sino que en los subtítulos en japonés podemos ver cómo resaltan las palabras que componen el nombre del legendario creador. Si bien podemos discutir cómo Chalahetzalá o Mi Corazón Encantado pueden llevarse el título del mejor opening, Jack Ajan se lleva el puesto de ser el más entrañable sin duda alguna, siendo la única canción en japonés que inmortaliza el nombre del maestro Toriyama en su letra. Dragon Ball Daima Episodio 2 comienza inmediatamente después del cliffhanger que cambió completamente a nuestros protagonistas. El malvado deseo de Goma se cumple y vemos las versiones mini y más débiles de estos. Aquí podemos apreciar cómo todos los involucrados en la batalla contra Boo se ven afectados. Por ello vemos cómo Krillin vuelve a ser calvo como cuando era niño. Vegeta no puede reconocer a Mr. Satan sin su barba, pero sin duda la conversación mental que tienen los bebés Strongs y Goten es de lo más entrañable. Incluso el propio Boo se ve afectado, ya que él luchó contra su versión malvada en una parte de la historia, así que tiene sentido. Ya pudimos ver un poco de Neva, el último Namekusei del reino demoníaco, en el primer capítulo. Por ahora sabemos que además de ser un otaku que no toca el agua desde hace mucho tiempo, Neva posee habilidades muy interesantes. Pese a no ser las esferas del dragón de su mundo, puede localizar las esferas de la tierra y no solo eso, las ubicó estando convertidas en piedra. Y además vimos un hecho histórico, pues pudo desconvertir las esferas volviéndolas utilizables una vez más. En este capítulo 2 pudimos ver cómo este poder se limitó un poco, ya que no pudo realizar las mismas acciones dos veces seguidas. Eso ya hubiera hecho que este se convirtiera en uno de los seres más poderosos del universo de Dragon Ball. No en cuanto a niveles de poder, sino en cuanto a habilidad. Goma logra su cometido, pero cuando está listo para pedir sus dos deseos restantes, este dragón se pasa de troll y siendo muy estricto con las reglas, se limita convenientemente a cumplir un solo deseo a los villanos. Shenlong explica que los deseos adicionales son una ventaja para los clientes habituales. Al parecer, los dragones eternos pueden tener favoritos, o tal vez Goma solo tuvo la prueba gratis y ahora debe pagar el premium para pedir más deseos. También debemos resaltar cómo el dragón mantiene su actitud de realizar un deseo específico. Decimos esto ya que le pregunta detalles exactos a Goma sobre su petición, como qué rango de edad deberían tenerlos afectados y qué pasaría con los que ya son niños. Detalles muy importantes y que a cualquiera se nos hubiera pasado por alto, menos a este dragón. Por su parte, Goma, Degesu y Neva no se van exactamente con las manos vacías, pues deciden tomar al bebé Dende y mantener a Kamisama como rehen es en realidad un poco preocupante. Goku parece mucho más preocupado por el rescate de Dende que por su propia transformación, pero esto también tiene sentido ya que Shenlong podría solucionar esta situación. Solo que sin Kamisama en el universo 7, las esferas no tienen poder alguno. Kibito recupera la nave espacial en la que él y el Kaioshin usaron para viajar al universo 7 en primer lugar, pero esta se encuentra en mal estado y dañada. Todo esto por la batalla de Goku contra Buu en el mundo sagrado. Pero es allí donde entra en acción Bulma, siendo ya una experta en naves de otros mundos y hasta de otros tiempos. Solo recordemos cómo ayudó a reparar la máquina del tiempo de Trunks o la nave de Kamisama. Ahora una vez más, este genio se pone a trabajar con ayuda de su mandadero Kibito. Sin embargo, de todas formas, el arreglar dicha nave le tomará unos 10 días. Debido a su tamaño, los guerreros Z no pueden volar correctamente. No es que hayan olvidado cómo hacerlo, es solo que la proporción de su peso cambió y ahora no están acostumbrados a esa sensación de mantenerse volando así. De esta forma, en unos días Goku logra dominar su vuelo de una mejor manera, pero nuestro protagonista aún siente que no puede luchar correctamente, pues su cuerpo pequeño tiene poco alcance y esto lo frustra, encontrando una solución. Su báculo sagrado. Primero va donde el maestro Karin, donde vemos cómo hablan de la última vez que Goku utilizó este para subir hasta el templo de Kamisama, pero ahora el báculo lo tiene el maestro Roshi. Tras ver cómo este artefacto sagrado termina como tendedero, Goku regresa con los demás y les muestra a todos el poder de este compañero de antaño, siendo un gran reencuentro y emotivo momento cuando este pequeño Goku le pregunta a Bulma si lo recuerda, ya que este objeto los acompañó por muchas aventuras en el pasado. El personaje que le da nombre al capítulo hace su aparición en la recta final del episodio. Aquel intruso que fue visto brevemente en el primer episodio de Daima llega a la tierra y solicita la ayuda de Goku. Aparentemente, Glorio no es lo suficientemente fuerte por sí solo como para derrotar a Goma, pero ha escuchado lo suficiente sobre Goku para saber que es a quien necesita. Pese a que este nuevo compañero aparentemente luce inofensivo, Shin es cauteloso con este nuevo personaje y tiene sospechas razonables. Antes de partir, Bulma le da un vistazo a la nave en la que vino este visitante, y eso ayuda a recortar el tiempo en el que estará lista la nave. Siendo así que Goku acompaña al muchacho, pero el supremo Kaiosama también decide acompañarlo, ya que su hermano está involucrado. Vegeta también se les quiere unir, pero no hay espacio en la nave, por lo que tendrá que esperar a que Bulma termine su trabajo para sumarse al equipo. Muchos fans de Dragon Ball se han quejado de que en los últimos años la historia se ha centrado demasiado en Goku, pese a ser obviamente el protagonista de la serie. Pero en quejas con más sentido, algunos critican cómo las tramas siempre muestran solo a Goku y Vegeta en acción. Pues bien, en esta etapa Daima, todo es indicar que no solo veremos a Goku y Vegeta en medio de toda la acción. Picoro será un protagonista más. Esto tiene sentido, por parte de su raza y claro, Dende están involucrados en la trama. Así que ahora al dúo Saiyajin se le suma una Mekusei. Y por si esto fuera poco, también tendremos a Bulma involucrada en la acción, ya que gracias al ending, podemos ver cómo éste interactúa con más personajes. Regresando a la etapa en la que era parte de las aventuras más importantes de la franquicia. El opening Jack at Jan le da al público el primer vistazo de Abura, el padre de Dabura, y a quienes podemos ver juntos en una imagen estática de este par. La presencia de Abura aquí indica fuertemente que el personaje realmente hará una aparición en Daima de alguna forma. En el tema de apertura, se ve a cada Tamagami con un arma diferente. Uno blande una espada enorme, mientras que otro empuña un tridente y el último blande un mazo épico. Es probable de que haya otras diferencias entre los tres Tamagamis, pero por ahora este es un rasgo característico. Tras ver las habilidades de Neva, esto nos deja con la idea de que casi todos los Mekusei que cuidan unas esferas de dragón tienen habilidades de algún tipo. Dende y Monaito, de la saga de Granola, tienen el poder de curar, mientras que el gran patriarca podía desbloquear el poder de un guerrero. ¿Gohan se vio afectado? Pues en teoría debería ser un niño nuevamente, ya que él también fue un duro adversario que Majin Buu tuvo que enfrentar, y de aparecer como niño, esto permitiría limitar sus habilidades. Vemos a un Mr. Popo niño con cuernitos. Esto es algo que nos confirma que Popo no es un humano, sino que también tendría sus raíces en el mundo de los demonios. Es poco probable de que ahonden más en la historia de este personaje, pero realmente nos genera mucha intriga de saber cómo llegó a la tierra y a este mundo. El ending de esta serie también tendría un homenaje al maestro Toriyama. Tori es pájaro en japonés, y en la escena final de este se puede ver cómo Goku ve a un ave volar alto. Además, esas plumas que vemos pasar rápidamente nos recuerdan a las que vimos en otro ending, Ángeles Fuimos, donde veíamos a un Goku con alas en el otro mundo. El nombre de este tercer capítulo es simplemente Daima. Esta palabra, además de ser parte del título del anime, también es un término muy importante para la mitología de Dragon Ball. Desde hace ya un buen tiempo, los animes de Dragon Ball han añadido una palabra o término extra en cada producción que se ha realizado, desde la etapa joven y adulta de Goku y compañía dentro de Zeta, pasando por GT, Kai, Super y ahora Daima. ¿Pero qué significa Daima? Pues lo cierto es que es un término inventado por el propio Akira Toriyama. Claro, tomando como base algunos caracteres japoneses. Según explicó el propio creador, el término Daima vendría a ser un juego de palabras a combinación de estas que, si intentamos traducir o analizar, sería algo así como el mal, la maldad o malvado. Similar a lo que ya había hecho Toriyama con el nombre de su villano más icónico en las primeras aventuras de Goku Chiquito, el terrible Picoro Daimaku. Dentro de estos tres capítulos pudimos ver diferentes naves a lo largo del recorrido que hacen estos nuevos personajes. Desde los villanos al querer llegar al universo 7 y el último visitante, Glorio. Pues bien, debemos resaltar que estas naves también fueron diseñadas por el legendario maestro Akira Toriyama. Este mangaka no solo fue parte de la producción como creador de la historia y diseños de personajes, también creó las naves que vemos en pantalla. Esto no es algo nuevo, ya que el maestro Toriyama desde siempre diseñó vehículos únicos para todo el universo de Dragon Ball, y pues Daima no sería la excepción. También dentro del episodio 3 podemos ver en acción a los Warps, los cuales desde su primera aparición todos vimos como unos peces gigantes. En este capítulo mencionan precisamente eso. Como detalle extra, el humor clásico de Dragon Ball regresa, cuando vemos como para ingresar la nave pasa por la boca del Warp, pero para salir lo hacen por lo que sería su... Durante el viaje por el espacio podemos ver a nuestros tres personajes interactuar y hay algunos datos interesantes a resaltar. Por un lado vemos que el Kaioshin sigue desconfiando de Glorio, aunque este le permite mantener comunicación con Kibito, por lo que malo malo no sería. Tras llegar donde el portal Warp, el supremo Kaioshama se entera de que ahora es necesario un código para poder pasar, una condición que no existía en sus tiempos. Una vez dentro podemos ver este vasto y blanco espacio que permite el ingreso a los viajeros, y aquí es donde se nos revela otro detalle importante del reino demoníaco, y es que existen tres divisiones del mismo. Todo es a indicar que donde se encuentra Goma es el primer reino, pero como lo explica Glorio, ellos solo tienen acceso al tercer mundo, el cual de hecho está más lejos. Sin embargo, este misterioso compañero trabaja en el primer reino, así que es por ello que sí tiene acceso a esta zona, pero solo él. Una vez dentro del reino demoníaco, Goku menciona que el aire de este reino es sofocante, y es que este lugar está plagado de un pesado gas que dificulta el movimiento. Este es esencialmente el mismo concepto que la gravedad superior que Dragon Ball Z introdujo en su momento, haciendo así que esto sea aún más complicado para el pequeño Goku. Tras sobrevivir a unos bandidos, deciden pasar la noche en un pueblo de camino en su viaje. Es allí donde el hambre de Goku vuelve y deciden ir a comer. En este bar, restaurantes, son atacados por unos bandidos de la zona. Glorio entra en acción, pero es Goku quien, sin soltar su comida, comienza a luchar contra estos sujetos, y esto le sirve como entrenamiento para poder acostumbrarse al peso ambiental de este lugar, derrotando a todos los enemigos fácilmente. Lo malo es que, tras pasar la noche en este lugar, nuestros protagonistas ven a la mañana siguiente cómo la nave de Glorio ha sido tomada por sus enemigos como venganza. Este capítulo dejó muchas dudas alrededor de Glorio, ya que él busca la ayuda de Goku debido a que no es lo suficientemente poderoso para derrotar a Goma, pero en este episodio vimos que sí posee un buen nivel de poder. Podemos resaltar cómo él fue quien dispersó a los bandidos. Utilizando su arma, realizó unos disparos láser muy rápidos y precisos. Asimismo, en el hotel en el que iban a pasar la noche, éste logra evitar que le cobren de más solo mostrando su arma, y esto hizo que retrocediera su estafador. ¿Por lo que este artefacto tiene algún significado especial? Siguiendo con su nivel de poder, fue él quien fácilmente pudo derrotar a algunos enemigos del bar, esta vez luchando con puños y patadas. Por otro lado, también tenemos la duda de su líder. Ahora sabemos que Goma no es el único rey de este mundo. Hay más, y el rey Kadan fue el que le encomendó su misión a este guerrero, pero no sabemos qué intenciones tiene este monarca, ya que podría ser otro enemigo a derrotar. Dentro de este mundo también nos topamos con el gran túnel del reino demoníaco. Se nos explica cómo este gran agujero conecta los tres niveles del reino, pero desde hace ya mucho tiempo existen unas barreras que impiden el acceso entre estos, y por ello, solo los niveles 1 y 2 son los que pueden viajar mediante los warps, y es mucho más complicado para los del tercer nivel. Como dato adicional, en este episodio nos enteramos de que los Gleens es la raza de Kaioshin, y estos están en el segundo nivel del reino demoníaco. Sanda, un animador de Dragon Ball Daima, hizo una publicación muy emocionado en su Twitter citando lo siguiente. Gracias por ver Dragon Ball Daima Capítulo 3, muchas gracias a todo el personal, fui animador de Dragon Ball Daima Episodio 3. La escena donde vemos a estos tres personajes juntos en este bar-restaurante, se asemeja mucho a la escena espacial de Han Solo de la franquicia de Star Wars. El personaje que sigue ausente hasta ahora es la Doctora Arinsu, la hermana de Kaioshin. Solo fue vista en el primer capítulo, y no sabemos nada de ella hasta ahora. Lo último que supimos es que la Doctora viajó al universo 7, la Tierra, antes que Goma, y antes de que pidiera su deseo, por lo que debe seguir en la Tierra y tal vez ella sea quien ayude al resto a llegar al reino demoníaco. Los seres que ayudan a viajar entre los mundos son llamados Warps, pero de hecho, este término ha ganado popularidad gracias a la franquicia de ciencia ficción Star Trek, donde las naves espaciales emplean motores Warps para desplazarse rápidamente por el universo, y además esta es una forma científica del mundo real para moverse también a gran velocidad por el espacio. El hambriento Goku que vemos en este capítulo podría significar algo más, ya que si nos remontamos a Dragon Ball, un pequeño Goku no podía luchar y estaba todo indefenso cuando tenía mucha hambre. Tal vez al ser niño una vez más, esta debilidad regrese. La Tierra